La llegada al Madrid de Mbappé, que por cierto juega en la misma posición de Vinicius, provocaría una lucha de egos que equipos de otras ligas aprovecharían para llevarse al brasileño. Chelsea, Liverpool y además el PSG estarían dispuestos a pagar 200 millones de euros por él, esto según el medio El Debate. Vinicius ha estado batallando con el tema del racismo y esa podría ser una razón más para moverse de liga, dice este medio. Didier Drogba, ex del Chelsea y ahora vicepresidente de la ONG Paz y Deporte, le mandó este consejito al brasileño. Vinicius va a tener que armarse de coraje y seguir rindiendo al máximo, de momento es la única manera de defenderse estando entre los mejores del mundo. Pero en el diario Sport informan que con todo y que llegue Mbappé, el Madrid no dejará ir a Vinicius, de hecho le piensa alargar el contrato hasta 2029. Obvio, con un mejor salario, que se acerque a lo que ganará Killian, que va a ser el mejor pagado del equipo. Otro que le ofrecerán algo mejor es a Andri Lunin. En el sitio relevo dicen que está cerca su renovación. Ya estaría todo en los detalles finales. Por cierto, Lunin acaba de firmar con Jorge Méndez, uno de los agentes más famosos. Habría una mejora en el sueldo y es que hasta ahora el ucraniano tiene uno de los sueldos más bajitos, por debajo del millón y medio de euros netos anuales, dice el confidencial. Todo avanza para que Lunin siga en el Real Madrid. Oigan, y con el tema de Vinicius, ¿qué creen? ¿Debe el Madrid aceptar 200 millones por él? ¿O hacer todo por conservarlo? La Minyamal no quiere ir a los Olímpicos. Y es que le contó a Mundo Deportivo que él quiere jugar la Eurocopa. Yo creo que no sería algo lógico ir a las dos, porque al final, siempre desde que he empezado, se ha hablado de lo de que no se cargue, que no juegue demasiado y no tendría sentido ir a las dos. O sea, obviamente si tengo que ir, al final está jugando con España y es un sueño, pero sobre todo enfocado en la Eurocopa. Aunque claro, dijo que si España cae pronto en la Euro, la cosa sería distinta. Y es que Yamal no quiere que le pase como a Pedri en el 2021 que tantos partidos jugando la Euro y Olímpicos le pasaron factura. Es un ejemplo de lo que puede pasar porque es el único que me acuerdo que lo haya hecho. Como saben, esto de la acumulación de partidos ha sido todo un tema. Tanto entrenadores como jugadores se han quejado. Pero en fin, así es la cosa por el momento, cracks. Esta semana en España la actividad es poca porque se viene la final de la Copa del Rey. Por lo que el Barça, el Atlético de Madrid y el Real Madrid tienen más días de descanso previo a los cuartos de Champions. Así reaccionó Pep Guardiola hace unos días sobre el calendario de su rival. ¿Es una ventaja o desventaja el descansar tanto? Así lo ve Toni Kroos. No sé si no jugar en nueve días será una gran ventaja. No estamos acostumbrados a no jugar en nueve días. Si me preguntas hoy, me viene muy bien. No será una desventaja para nosotros, pero no sé si será una gran ventaja. Todos estamos acostumbrados a jugar todas las semanas. Siguiendo con Toni Kroos, se sabe que siempre ha jugado con los mismos zapatos. Más específicamente con el mismo modelo. Vaya, el cual nunca los ha cambiado. Oye, pero hoy usó otros en el entrenamiento. Mira, ¿qué está pasando? A ver, tranqui, Saori, que son los mismos, pero solo son de otro color. Sí, es el mismo modelo Adidas, pero este es blanco con rayas doradas y se rumora que son los que usará en la Euro. Bueno, menos mal, también están bonitos. Me gustan. Nadie para al Everkusen de Xavi. Digo, para empezar, ¿qué demonios con 40 partidos consecutivos sin perder? Por eso media Europa babea con fichar a Xavi Alonso. Bueno, pues chequen estos datos. El Everkusen está a solo nueve partidos de conseguir un triplete. Si consigue ganarle al Unión Berlín, al Werder Bremen y al Dortmund, sumaría 82 puntos y con eso conseguiría la Bundesliga. En la Pokal jugarán la final contra el Kaiser Lautern, que juega en la segunda. Esta final será el próximo 25 de mayo. Y en la Europa League están a cinco partidos de ganarla. El próximo jueves 11 de abril juegan la ida de los cuartos de final contra el West Ham. Josip Stanisic pertenece al Bayern Múnich, pero está cedido en el Everkusen y no le agradó tanto que Xavi Alonso continúe ahí. Es una pena que Xavi Alonso se quede aquí. Estoy feliz porque él es feliz, pero no es la mejor noticia para mí. Hasta que no se juegue el último partido, no pensaré en nada más. Nunca se sabe lo que pasará en verano. ¿Se llevarán el triplete? ¿O hasta dónde llegará el Bayern? Oigan, y por cierto, en Alemania ya le pusieron apodo al Everkusen. Antes era el Neverkusen porque nunca ganaba nada. Ahora les llaman el Bayern Neverloser. O sea, nunca perdedor. Hubo actividad en la Premier League, cracks. El Liverpool recibió al Sheffield United. Luego de un error de Giervich, Darwin Núñez aprovechó y marcó el primer gol de los Reds. Con un autogol de Conor Bradley, las cosas se empataron. Pero después apareció Alexis McAllister y Cody Gakpo para sellar la victoria 3x1. Los de Klopp ya son líderes de la Premier con 70 puntos. Le sigue Arsenal con 68 y el City con 67. El Chelsea recibió al United y se puso bueno. Primero Gallagher abrió el marcador al minuto 4. Después Cole Palmer puso el segundo de los Blues de penal. Garnacho al 34 puso el 2x1 y cinco minutos después Bruno Fernández marcó para empatar las cosas. Así se fueron al descanso. Fue hasta el tiempo adicional que otra vez de penal marcó Palmer y un minuto después marcó otro tanto y así selló su hat-trick. 4-3 marcador final. Los de Pochettino son décimos de la tabla con 43 puntos y los de Ten Hag son sextos con 48 puntos. Y en la Liga, el Valencia le ganó por la mínima al Granada. Estefan Ortega del Manchester City no sabe qué pasará con su futuro. No es una decisión mía, también mi esposa que estoy esperando un segundo hijo. No tengo veintitantos años, así que tengo que elegir sabiamente. Andrés Iniesta y Bojan Kirkic compraron el 85% del Helsingor, club de la segunda división del fútbol de Dinamarca. Dice el diario Sport que Frankie de Jong hizo una parte del entrenamiento con el grupo. El club no lo anunció en sus redes. La primera dama de Francia, Brigitte Macron, se despidió así de Kylian Mbappé. Por todo lo que nos ha dado, por todo lo que aún puede darnos. Así que muchas gracias. Es un campeón inmenso y estamos muy orgullosos de tenerlo con nosotros. ¿El culebrón sobre su participación en los Juegos Olímpicos? Gracias a todos. Gracias, Kylian. Cracks, hubo bronca de aficionados en la Libertadores con Peñarol y Rosario Central. Que justo, o sea, se estuvo fuerte. Esto todo lo que estamos contando fue previo al partido. Que de hecho está, pues, siento que estuvo mal acomodado porque arriba estaban los de Rosario Central. Estamos viendo ahí abajo los de Peñarol. Entonces, como que se prestaba para que le lanzaran cosas. Estamos viendo el video donde sí se están aventando cosas, se eslabando todo. Pero también, Fer, sabemos que aunque estén los equipos arriba y abajo, no tiene que pasar eso, ¿sabes? Ah, no, no, claro que no. O sea, no tiene por qué, pero bueno, se pasan este tipo de cosas a veces y pues está súper mal, pero pues sí estuvo fuerte la pelea. Y pues bueno, cracks, nos despedimos. Ya saben que de este lado hay otro video para que lo vayan a checar. Aquí abajito todas nuestras redes sociales para que estén atentos. Más al ratito hay otro video para que lo vayan a checar. Activen la campanita. Y Fer y nos vemos en el próximo video.